Transmilenio por la carrera séptima contribuirá a mejorar la movilidad y a descongestionar en cierta medida la carga de usuarios que actualmente tiene la troncal de la avenida Caracas. Expertos en movilidad consultados por Canal Capital se refirieron a la mega obra que también contempla mejorar el entorno ambiental de ese corredor vial. David Ferro nos amplía. Para el experto en movilidad Darío Hidalgo, esta obra beneficiaría alrededor de 15 mil pasajeros hora que se movilizan en este sector en los buses duales y del ESITP. Un total de 400 mil pasajeros al día que hoy en los periodos de mayor demanda, especialmente en la hora de la tarde, están en velocidades del orden de 5 a 7 kilómetros por hora en los tramos más cargados. Hidalgo asegura que la construcción de Transmilenio por la carrera séptima recuperará la movilidad de este sector, por lo que ve con buena cara este anuncio de la administración. Es este corredor que es importantísimo para recuperar el urbanismo de la séptima que está en este momento enfrentando un deterioro por las condiciones muy malas de operación que tiene. Y también está el tema de mejorar la movilidad de la mayoría de las personas que hoy en la séptima se movilizan en bus. Cabe recordar que el Consejo de Bogotá aprobó un cupo de endeudamiento de 1,1 billón de pesos para Transmilenio por la séptima, que tendrá una inversión de 2,4 billones y funcionaría con 21 estaciones.